¿Qué es la observación de las abejas? No sé si de ahí se puede aprender algo que sea positivamente aplicable a la ciudad en ese concepto de enjambre o de hormiguero. En varias de las convocatorias hemos tematizado parte de lo que estudiamos y lo hemos tematizado un poco en esa dirección, en ver cómo nosotras y nosotros somos cada uno un sistema complejo conectado íntimamente con el espacio que nos rodea y cómo eso nos puede hacer imaginar otras formas de hacer política y de gestionar lo común. Pero esto creo es menos importante que legalizar la apicultura urbana. No sé si sabéis, pero en el resto de Europa la apicultura urbana es algo bastante común y normal y España es un país muy restrictivo con la ley, sumamente restrictivo. Así que, respondiendo un poco a tu pregunta, si algo tenemos que aprender de ellas, quizá habrá que dejarlas que entren aquí, en las ciudades, y poder observarlas de cerca. Pero sí, ¿hacemos esa traslación con lo social? No siempre, depende de la residencia. Francisco, quizá tú querías añadir alguna cosa. ¿No? Allí, porque está el micro escrito más cerca allí, al fondo. Vale, gracias. Sí, ahora sí. A ver, habéis estado comentando antes, y a mí me interesa, la visión que estabais dando de lo rural, se hablaba de la palabra campesino, una palabra que casi se ha perdido, yo creo. Yo vengo desde Extremadura, y aunque vivo aquí en Madrid, y sí veo con cierta preocupación el modo en que también nosotros, claro, yo vengo de una tierra que está muy despoblada, porque la tierra no soporta a sus ciudadanos, hay muy poca calidad, debe ser, también por nuestra cultura, la tradición latifundista, de todo este tipo de historias, de todo este tipo de explotaciones. Pero claro, uno que viaja un poco, ve cómo sucede el campo, por ejemplo, en Francia, ¿no? Y estamos hablando de centros de acercamiento a la rural, y por qué no acercar un poco más la ciudad a lo rural. Es decir, en Francia encuentras que los pueblos están dotados, que tienen sus servicios, hay comunicaciones y son pueblos habitables, y provoca muchísima envidia. Yo que soy artista, pues me encantaría poder tener el espacio del que podría disponer en mi tierra con las comodidades de los contactos que tengo aquí en Madrid, ¿no? Y no tener esta isolation, no estar tan desolado y tan asolado que está el panorama, ¿no? Entonces, estas iniciativas de acercamiento a la rural tienen una conversión de la ciudad acercándose al pueblo, porque es que los pueblos necesitan que se acerque la ciudad también a ellos, en servicios, en cultura, en el que no hay cines. Se han abandonado los cines. En Francia tienes un cine en todos los pueblitos. Tienes centros sociales, no lo sé. No sé si es que es el modelo español que es así de negativo, y se estaba hablando de Paco Martínez Soria, de no sé qué, pero es que eso son atribuciones del 19, del 18, del 20, políticas, estamos todavía con la deuda de que estuvimos en una dictadura que Franco hacía con el campo. Coño, pero vamos a pensar en el 21, en el 21 ya estamos conectados, estamos en Europa, vamos a tratar al pueblo con más dignidad, vamos a llevar la ciudad al pueblo, no la ciudad, no lo malo de la ciudad, no esa publicidad de la que hablabas tú, que me ha parecido tan bonito, es decir, ya está bien de publicidad, ¿no? Vale, te lo compro, pero vamos a llevar al pueblo ciertos modelos citadinos, útiles para los habitantes, que no tengamos que irnos de allí, que no tengamos que irnos de nuestros sitios, ¿no?, de nuestro acervo. No sé si ha sido claro. ¿Quién quiere...? Sí. Yo he vivido en Francia bastantes años, y yo diría que efectivamente en Francia hay una política cultural fuertísima, ¿no? Y como bien decías, que tiene muchos años. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Lo único en lo que... Bueno, hay una política cultural que está vinculada a un deseo de mantener la cultura francesa frente a la cultura norteamericana o estadounidense, que es vivida como una cultura comercial y colonizadora. Entonces, esa defensa que tienen en Francia es lo que también influye en este acercamiento de la cultura, porque en todos los centros es verdad que hay asociaciones, hay... Sí, es así, asociaciones. La gente a lo mejor no va de copas, pero se reúne a través de una asociación que tiene un objetivo, etc. Lo único en lo que no sé, yo no estaría de acuerdo, es en la cuestión de estar comunicados. Los pueblos tienen pocos medios de transporte, la gente... O no te referías a eso, quizás. Por ejemplo, autobuses, donde no hay tren, los autobuses pasan muy pocos, hay muy pocos. No hay mucha frecuencia y entonces la gente usa bastante el coche. Ahí no están tan tan bien, pero bueno, todo es mejorable. Hola, yo te quería comentar que muchas veces creo que tiene que ver también con el eterno debate entre lo público y lo privado. Nosotros, por ejemplo, en nuestro pueblo de 189 habitantes nos acaban de poner fibra óptica y tenemos una velocidad, bueno, que aquello es la leche, ¿no? Y te das cuenta de que de repente estás trabajando por otro lado en un proyecto agroecológico de redes cortas de comercialización, de que la gente tome conciencia de un sistema económico que nos está machacando y tu vecina de al lado, que es una viejita de, pues yo qué sé, 80 años, te dice pues es que mi nieto se conecta y compra por Amazon y se lo traen a la puerta de casa. Y de repente dices, ahí está el doble filo, ¿no?, de la tecnología. Es decir, que estas reflexiones también hay que hacerlas y también la hiperconexión. Muchas veces consideramos que estar hiperconectados es algo maravilloso y yo creo que cada vez es mejor apagar el wifi, ¿no?, de vez en cuando. O sea, que también ese planteamiento creo que está sobre la mesa. Sí, yo quería… Ah, bien. Yo quería… Estoy completamente de acuerdo con cómo cuidan, a lo mejor cuidan o valoran o defienden los franceses la cultura, pero el mes pasado, son datos de France Culture, la radio pública francesa, estuve escuchando un programa y en Francia cada dos días se suicida un campesino, ¿vale? Es un 20% más que el resto de los oficios. Entonces, bueno, tampoco vamos a que nos gusta aquí en España como todo lo de fuera es fenomenal y lo nuestro fatal. Creo que, bueno, nosotros por, no sé, por nuestra idiosincrasia, por los siglos de convivencia, mal que bien, de culturas y eso, sí que tenemos la comunicación bastante desarrollada, el sentido, aunque sea de una manera muy básica de la necesidad del otro y creo que en nuestros pueblos no se suicida tanto campesino. En cuanto a las medidas políticas que creo que se pueden adoptar, yo tengo un programa de si fuese presidenta del gobierno, que quizás mejor que me quede donde soy, bueno, soy Ana Betchen, de Pueblos en Arte, vivo en un pueblo de 180 habitantes censados y 90 en invierno, ¿vale? Entonces, yo creo que lo primero que haría sería, sí que es verdad que hubo este éxodo de lo rural a la ciudad durante los años 50, 60, tan promovido por el franquismo, porque claro, como nadie nos apoyaba, había que ser autogestionados, autosuficientes, industrializarnos a tope y entonces toda la mano de obra se tomó, fueron decisiones políticas, la mano de obra, el campo, vamos a poner aquí unos cuantos tractores, entonces el trabajo que antes se hacía en común, en cooperación, colaboración, lo van a hacer ahora tres personas con tres tractores y todos los demás, mano de obra a las fábricas, a limpiar, a ser porteros. Entonces, yo haría, por ejemplo, una discriminación positiva, ya que hubo esas decisiones políticas que favorecieron ese viaje del campo a la ciudad, pues ahora no estamos en caminos de día y vuelta, pues ala, vamos a favorecer. Entonces, por ejemplo, yo estoy de acuerdo que estamos hiperconectados seguramente, pero por lo menos el derecho a estar conectado. Entonces, me parecería una medida democrática que, aunque un pueblo tenga un habitante, dos habitantes, aunque no sea nada rentable, que llegue la conectividad, porque es que estamos ahí. Entonces, luego si quiero la uso, si quiero no, la pongo, no la pongo, pero por lo menos el derecho a la fibra óptica. Me parece que es una medida. Y luego desarrollar el sistema de transportes. Yo vengo, soy medio suiza, un cuarto suiza, pero mis hijos son medio suizos, y yo he vivido mucho tiempo en Basilea, en Ginebra. Y, por ejemplo, los trenes, vale, o sea, que de Santander a Bilbao, si quieres ir en tren, haya casi que pasar por Burgos, son 100 kilómetros. Y no puedes ir, o sea, por lo menos en autobús puedes, pero que lleguen los trenes o los autobuses a los pueblos, o por lo menos a las concentraciones más pobladas de toda España, Galicia, o sea, ¿cómo puedes llegar en tren a Galicia? Entonces, eso no, trenes, trenes, por favor, y autobuses, creo que es. Y luego, por ejemplo, la universidad. O sea, que un ingeniero agrónomo, alguien que viene muchas veces del campo, que quiere estudiar para hacer algo por su campo, por su pueblo, se tenga que ir a la ciudad a estudiar ingeniería agrónoma, ¿por qué no hay una facultad de ingeniería agrónoma en los campos? O sea, me parece que… y creo que ese sería mi programa. Ah, bueno, no. Y luego, la última, lo siento, lo siento, pero, por ejemplo, yo viví durante años en Basilea, ¿vale? En Suiza el sistema de votaciones va por habitante, como aquí, o sea, un habitante, un voto, pero luego también las, digamos, cantones, provincias, tienen un voto por cantón, por el territorio. Pero, por ejemplo, en un cantón como Basilea, que es doble, tienen Basilea ciudad y Basilea campo. Y eso me parece fenomenal, porque en una región, como una comunidad autónoma, como, por ejemplo, Aragón, y en toda España pasa igual, las ciudades grandes son las que concentran la gran, gran, gran cantidad de la población. Y entonces, sin embargo, el territorio que no tiene esa población es mucho mayor que el de esos núcleos urbanos. Entonces, ya, en plan procés, a nivel español, yo diría, ¿por qué no dotar, o sea, un segundo parlamento, que sea no el representante de los ciudadanos, pero el representante de los territorios? Entonces, que tengan voto las ciudades y que tengan voto las zonas de campo. Y que sea un voto que valga lo mismo para que a los políticos les interese el campo. Ya está. Bueno, para eso estaba el Senado, ¿no? Yo, en cierta forma, creo que estamos de acuerdo ahí. Creo que si antes hablamos de un cierto desamparo cultural, ¿no?, de las periferias, ¿no?, de las grandes ciudades o metrópolis, creemos también que hay un desamparo, una falta de territorialización o comarcalización de los servicios, los recursos culturales y del conocimiento de la ciudad al campo, ¿no? Y esto es una evidencia que constatamos todos los días, ¿no? Entonces, trabajar en políticas de descentralización, de territorialización de recursos, del conocimiento, de la educación, de la investigación, de la cultura, pues nos parece fundamental, ¿no?, hoy en día. Nosotros tenemos un artículo en nuestro espacio de pensamiento de Nicolás de Briberi que dice que el acceso a la cultura está directamente relacionado con tu código postal, ¿no? Y esto que tiene que ver con todas las periferias que aquí estamos hablando, ¿no? Entonces, bueno, creo que es obligación de los poderes públicos trabajar para revertir esas situaciones. Fran, ¿tú queréis decir algo? Sí, un poco en ese sentido, se ve que sitúa una de las cuestiones que también está transitando, yo creo, un poco la conversación, que es esa idea de movilidad, de alguna manera también de conocimientos y de personas entre ciudad y campo. En ese sentido, también creo que es importante señalar la cuestión material y de necesidades, y es verdad que ha de haber internet, tenemos que tener esos mínimos, igual que tiene que garantizarse una escuela, las escuelas en el medio rural, porque eso si no es lo que supone ya la pérdida del pueblo, ¿no? Creo que, bueno, creo que seguramente lo compartiremos todos, esa necesidad de que haya unos servicios públicos eficientes y sostenibles que estén en el medio rural también, ¿no? Y no, digamos, no justificar eso por la excusa de falta de ineficiencia porque es un pueblo pequeño, sino todo lo que supone el cierre de la escuela, el cierre del centro médico o que no haya un transporte público, porque en principio el transporte es un servicio público. Creo que es verdad, y digo, para no seguir avanzando en esa línea y para seguir construyendo, creo que podemos partir de esa base de que es necesario y creo que es un grito que podemos hacer todos del mantenimiento de los servicios públicos, igual que las escuelas, la sanidad, correos, etcétera, y tener el derecho también a internet, así como otros servicios, ¿no? Y cómo podemos también seguir construyendo a partir de garantizar estos servicios básicos, ¿no? Porque sin estos servicios no se va a poder construir ese futuro, ¿no? Ni ese presente. Y luego después también me gustaría situar ahí también una cuestión que se esbozaba también de alguna manera antes, claro, ¿qué es el medio rural cuando hablamos? ¿Qué es el mundo rural? ¿Qué es la contemporaneidad? Y en ese sentido la pregunta es, ¿ha habido un proceso de desagrarización brutal? Quiero decir, si miramos la renta, ¿no? Cómo se construye esa renta de los habitantes que residen en el medio rural, cada vez es menor el porcentaje de personas dedicadas al ámbito agrario, porque hubo un proceso evidente de desagrarización, por culpa de la política agraria común, que implicó una mayor productividad y menos productores. Entonces, cada vez los ingresos, si hiciéramos un análisis de ingresos de dónde vienen, mayoritariamente son de pensiones, de pensiones de las personas mayores que residen en esos territorios. Claro, esa cuestión cambia también esa cosmovisión a la hora de pensar ese campesinado que antes era ese campesinado que hacía esa producción. Ahora, claro, estamos hablando de otros sectores en el medio rural que alteran, como el turismo, que es extractivista, pero es que está ahí. Y entonces, quiero decir, hay que hablar también, por eso un poco la pregunta también, ¿qué es también el mundo rural en la contemporaneidad? Frente a esa idea de lo agrario que dominaba el discurso, pero que la realidad es que cada vez el porcentaje es mucho menor. Lamentablemente, por culpa de esas políticas agrarias que provocan esa despoblación, que a su vez no es tanto esa España vacía, sino esa España vaciada, que vienen de esas políticas que lo provocaron. A veces parece que nos olvidamos y parece que la despoblación es un efecto, pero es una causa de todas unas decisiones previas. Y de desigualdades, que al final los movimientos demográficos son producto de las desigualdades en el acceso a los servicios y a las formas de vida. Creo que había unas preguntas. ¿Alguien del… o allí, damos la palabra allí a la compañera. Hola, buenos días a todos y gracias por… Ha sido realmente un descubrimiento esta jornada. Yo quería hacer varios comentarios a varias de las cosas que habéis comentado antes. Uno, hablando del ecofeminismo, que me ha parecido interesantísimo, me parece que es una visión que realmente no tiene mucha repercusión, pero sí que está bien realzar lo que hasta ahora han hecho las mujeres, incluso tratar de convencer a los hombres o de enseñarles las bondades del cuidado, como decías, no solo de la familia, sino del medio ambiente o otro tipo de cosas. Ese tipo de actividades que hasta ahora se limitaban un poco a la mujer y que me parece que serían buenas para todos. Eso por un lado. Por otro lado, comentabais el tema de la hostilidad de la gente que viene de fuera a la ciudad. Yo creo que el medio urbano es hostil hasta para los urbanitas. De por sí, crecemos o somos educados en una competitividad que supone una presión muy fuerte para los que vienen de fuera y para los que hemos nacido en un medio urbano. Y por otro lado, quería preguntaros, veo que todos os desarrolláis de alguna manera en el medio urbano, excepto quizá Amelie, bueno, indirectamente. Veo que ella y el cubo verde también están haciendo proyectos directamente que involucran el mundo rural con el urbano. Y me gustaría saber si vosotros de alguna manera establecéis esos vínculos que van de lo rural a lo urbano o qué propuestas podríais hacer para involucrar o relacionar vuestro trabajo con el urbano, con lo rural con lo urbano de alguna manera. ¿Quién se anima? Bueno, esta pregunta era para vosotros, ¿no? Bueno, quizás antes he dicho lo que… Esto de que lo rural y lo urbano son más o menos lo mismo, trasladando un poco las respuestas que habían dicho los espacios y quizás nos ha entendido que efectivamente no es que sean iguales, sino que deberían de tener el mismo nivel, el mismo valor. Y en relación a lo que dices, pues digamos que hay unos aprendizajes que se podrían poner en valor tanto de un lado como del otro y que yo creo que también ellos ponen de relieve que en realidad ya están esas redes. O sea, ya dependemos de… O sea, las vacas siguen dando leche, ¿sabes? Es que necesitamos del campo, seguimos necesitando de lo que da el campo y igualmente en el campo se sigue necesitando lo que se produce en la ciudad. Entonces, que esas redes ya están hechas, lo que igual hace falta es visibilizarlas para entrar en una relación de igualdad. O sea, para poder aprender de lo que cada uno puede ofrecer, creo yo, ¿no? Bueno, yo creo que también cuando hablamos de que se cierran, o sea, de que no hay escuelas, creo que lo que tampoco, o sea, lo que desde luego no hay son el equivalente, por hablar también de Francia, o sea, de liceos agrícolas, o sea, de lugares donde se aprende a continuar con esta actividad que yo creo que ese es también uno de los problemas que aunque quisiésemos sería muy difícil aprender a vivir del campo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, hemos puesto en marcha la Escuela de Pastores en la Sierra Norte y es sorprendente la de interés que hay por gente que querría volver, que querría dedicarse a pastorear. O sea, que también ese es el problema, los saberes, ese conocimiento. Yo también creo que no todo es cultura contemporánea, que es importante, ¿no?, porque es la cultura de nuestro tiempo y la que nos permite conectarnos con ese mundo que nos rodea, ¿no? Pero también hay prácticas o líneas de trabajo que tienen que ver con la etnoeducación, es decir, con la transmisión del conocimiento, ¿no?, del conocimiento y de la emoción, ¿no?, de las personas y del territorio que han habitado, ¿no?, tus antepasados, ¿no? Entonces, para generar vínculos, digamos, fuertes y potentes con esas realidades o esos contextos, ¿no?, esos lugares, creo que es muy importante combinar ambos aspectos, ¿no? La transmisión de la cultura, del acervo, ¿no?, la cultura que hemos heredado, conceptos como etnoeducación, que es una práctica que en Iberoamérica está muy extendida, con también saber reposicionar, reformular, resignificar también esa tradición heredada desde la óptica de la cultura, ¿no?, y del pensamiento contemporáneo. Nos parece fundamental, ¿no?, que podamos hacer esos caminos de ida y vuelta, ¿no?, esas conexiones. Sí. Hay un concepto que me parece interesante y que creo que tiene que ver con esto, que es el de filé, ¿no?, filé es un término que se refiere como la filé o el filum sería como un hilo, ¿no?, un hilo de una materialidad o de una tecnología que tiene unas características, ¿no? Entonces, yo creo que eso es, o sea, realmente la transversalidad, o sea, lo interesante de los pueblos o de lo rural, yo creo que es que pueden, o sea, que pueden atender a este tipo de transversalidades, ¿no? Pues en una región, pues por ejemplo, se trabaja con la castaña, bueno, pues eso sería un filum concretamente, ¿no? Y a través de un filum tú puedes articular muchos, digamos, estratos o niveles de lo real, ¿no?, desde lo más productivo y básico, como la producción de recursos, hasta cuestiones sociales, cómo eso articula a las personas, ¿no?, y a los vecinos, o cómo produce otro tipo de relaciones más artísticas o culturales, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de economías tiene mucho futuro, ¿no?, y mucha potencia, o ese tipo de relaciones a través de materialidades concretas que son específicas de zonas, ¿no?, y que tienen un valor en esa zona y no en otra. Y además que contienen tensiones políticas, sociales y de todo tipo, ¿no? Y eso no lo puedes encontrar en un espacio urbano descaracterizado, digamos, porque no es más difícil, ¿no? Entonces, yo creo que… Adrián, sí. Hola. Bueno, muchas gracias. Yo quería comentar un poco, yo creo que adquirir una perspectiva, y recupero también algunas de las ponencias que ha habido, en una perspectiva más amplia socioecológica, creo que permite mucho resituar el debate, ¿no?, porque yo creo que, en parte, lo que estamos viviendo es un fracaso civilizatorio de un proyecto, ¿no?, y es el proyecto de la modernidad industrial capitalista. Yo creo que esto hay que plantearlo así. Y pensar en que estamos viviendo el fracaso de ese proyecto también nos permite pensar que lo que hoy llamamos ciudad y lo que hoy llamamos campo no tiene nada que ver o muy poco que ver con lo que han sido las realidades históricas tanto de la ciudad como del campo, ¿no? Si nos centramos en la cuestión del campo, yo creo que es muy importante comprender que aquí desde los años 60 fundamentalmente, pero ya desde hace un par de siglos, lo que tenemos no es ya la comunidad campesina que está centrada en los cuidados y en la reproducción, sino una producción industrial más, ¿no?, una producción industrial más, con unas lógicas industriales más y, además, unas lógicas insostenibles y nocivas, ¿no?, porque la PAC supone que vende un aumento de productividad, pero lo que no marca son los costes ocultos, como en toda la economía neoliberal, ¿no? Y esos costes ocultos son la destrucción ecológica, pero también es una destrucción humana y también antropológica muy fuerte, porque yo creo que si la cultura y el arte, desde nuestro punto de vista, ¿no?, y de la manera en la que tenemos de pensar en esto, tiene un papel muy importante que jugar, es tanto señalar, ¿no?, como hasta cierto punto trabajar con lo que ha sido una transformación antropológica sin precedentes, ¿no? Somos seres humanos y eso significa que somos también subjetividades y estructuras de deseo que no tienen casi parangón, ¿no?, ni con los que existían antes de esa gran transformación, ni con los que solemos atribuir, ¿no?, a este mundo indígena, que solemos a veces también idealizar, que en el fondo son nuestros abuelos y los modos de vida de nuestros abuelos y bisabuelos, que son nuestros indígenas, al fin y al cabo, ¿no? Me parece que hay un concepto importante que utilizaba Benito, ¿no?, que es el de acervo, y si hay algo que creo que tenemos que poner sobre la mesa es, nosotros hablamos en términos de metabolismo, ¿no?, metabolismo como el conjunto de habilidades y conocimientos que han desarrollado las comunidades humanas para relacionarse en términos energéticos y ecológicos con su entorno, ¿no? Todas las sociedades tradicionales, campesinas e indígenas, si tienen algo que nos pueden aportar es un acervo metabólico, un acervo metabólico tradicional que es fundamental para hacer frente hoy a los retos que nos impone la crisis socioecológica en dos dimensiones. La dimensión energética, sabemos ya que cómo vivimos, cómo nos movemos, cómo nos alimentamos, no puede mantenerse durante demasiado tiempo porque nos enfrentamos al ocaso de los combustibles fósiles y es que, además, si pudiera, nos enfrentamos también a un cambio climático desbocado que, además, va a suponer un reto extra porque ni siquiera nuestro acervo va a ser suficiente para comprender qué hacer en los territorios una vez que esas condiciones climáticas se desestabilicen y hay un papel muy importante para la investigación, ¿no? Pero es que, además, si no pensamos e introducimos en la formación, en nuestras universidades, en nuestra producción cultural, una perspectiva global, una perspectiva socioecológica que comprenda que las sociedades solamente son en tanto que insertas económicas y culturalmente en el medio y que, por tanto, rompa con dogmas que son muy importantes, como el del progreso que se ha hablado aquí, pero también el del desarrollo, ¿no? Comprender que todo el desarrollo tecnológico, en el fondo, es solidario de todo este proyecto industrial capitalista y moderno y que, evidentemente, tiene sus luces y sus sombras, pero, por ejemplo, ha fundamentado o, de alguna manera, ha favorecido mucho más lógicas burocráticas y de disolución comunitarias que yo creo que de empoderamiento en el mundo rural. Ahí podríamos tener un debate, ¿no? Entonces, una transformación cultural, una construcción de nuevas subjetividades, yo creo que es muy importante, ¿no? Y hablando un poco de políticas o de propuestas, la cuestión poblacional yo creo que es central y trabajar por la relocalización yo creo que es un imperativo, que tiene que ser un trabajo interdisciplinar y multidimensional, pero que tiene que ver con muchas cosas que ya se han planteado, pero también, y ahí creo que estamos trabajando en una cuestión de imaginarios y mucho más centrada en lo cultural, abandonar la idea de desarrollo rural entendido como o producción industrial o turismo, yo creo que si no hacemos eso no vamos a poder hacer casi nada, ¿no? Yo creo que más bien hay que pensar en términos como cuidados, reproducción, producción agroecológica, construcción de autonomía, autonomía política, autonomía material, ¿no? Y señalar también, y es interesante que se plantea aquí, ¿por qué los campesinos se suicidan? ¿Por qué los campesinos se suicidan en Francia? Pues tiene mucho que ver, y vamos, yo lo digo porque he trabajado con compañeros allí y he hecho investigación sobre eso, con la burocratización como un obstáculo a la reconstrucción de una nueva campesinidad, diciéndolo en términos muy abstractos, si hoy quiere hacer a la gente algo en el campo que no sea seguir esas lógicas industriales, no pueden, ¿no? O sea, tú si eres pastor hoy tienes que estar frente a un ordenador, tienes que identificar electrónicamente a tus reses, ¿no? Si eres un agricultor tienes que estar sujeto a la localización por satélite de la PAC, a los criterios de productividad, ¿no? A la relocalización, etcétera, 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 ¿no? Si uno se plantea que lo que quiere es situarse en el territorio, reconstruir materialidad y autonomía, se encuentra un obstáculo brutal y es que todo es ilegal, ¿no? O sea, todo aquello que es parte de nuestro acervo tradicional hoy es ilegal. Y sin una revisión de esa legislación, que además es lo único que nos podría permitir hacer algo consciente y coherente socioecológicamente, creo que tenemos muy poco que hacer. Gracias. Quizá María, ¿no? Sí, bueno, me ha encantado escucharte. Da gusto. Vamos a ver, tienes toda la razón del mundo en que hay un mecanismo geopolítico, biopolítico de control brutal y de ineficiencia muchas veces de la administración de esas ayudas europeas a través de las políticas de agraria común. Lucio me dice que sí con la cabeza porque sabe muy bien desde hace muchos años y muchas generaciones que las formas agroecológicas se intentan castrar desde el primer momento porque estamos en el sistema acumulativo y cuando les hablas desde la ganadería de decrecimiento y de decir que en vez de tener 80 quieres tener 40 porque se puede hacer las cosas de otra manera por esa huella de carbono, por esa huella hídrica, la gente te mira raro, ¿no? Y todas las ayudas van para robots de ordeño industriales que lo único que hacen es acabar con el bienestar del animal de las vacas y otra serie de cosas, ¿no? Entonces, al final, tiene que haber imaginarios y relatos posibilitadores de vivir en el campo, ¿no? Porque antes lo estábamos comentando, yo creo, en el café, los que estamos en el campo tenemos que tener recursos económicos para vivir y uno es el ecosistémico, es decir, los servicios ecosistémicos están ahí, ¿no? Y se tendrá que hacer reformulando todos los abusos industriales de la contaminación producida, por supuesto, también por ciertos tipos de ganadería, ¿no? Y el tema del turismo creo que también se nos impone desde intermediarios especulativos de nuevo esta imagen de señor que aterriza y ve una especie de constructo totalmente irreal porque, como bien dices, estamos ya inmersos en un proceso industrial de hiperconexión que, por lo tanto, yo tengo mi Wi-Fi, o sea, ya no hay tantísima brecha digital, te puedes comprar cualquier cosa, tienes un montón de… o sea, no es esa Arcadia feliz ni esa cosa que está allí apartada, ¿no? O sea, que… Sí, bueno, a ver, yo dos comentarios. Uno para ti porque realmente yo no he tenido tiempo, claro, como nadie aquí, de desarrollar el tema, ¿no? Hemos hecho un esbozo, cada una de las personas que hemos participado. Entonces, evidentemente, el ecofeminismo no se reduce a la cuestión del cuidado, es un tema importante, pero hay mucho más, ¿no? Entonces, si te ha interesado, te animo a seguir en ello. A ver, las mujeres son, si lo miramos desde la perspectiva de la crisis ecológica, víctimas y protagonistas. Víctimas porque en el mundo de los… en el sur, vamos a llamar el sur político, son las mujeres pobres de los países empobrecidos, son las primeras víctimas de la degradación ambiental, de la contaminación, porque son las que sufren directamente las fumigaciones, la pérdida de la biodiversidad, de la cual dependen, etcétera. Entonces, son víctimas, pero también son protagonistas, porque creo que conocemos, todo el mundo conoce a mujeres como Berta Cáceres, que llevan adelante una lucha por defender los territorios, por defender otra forma de relacionarse con la naturaleza, que no sea el extractivismo al que te referías, ¿no? Bien. Protagonistas también porque incluso en el norte político las mujeres son mayoría en las bases de los movimientos ecológicos y también en las bases de los movimientos animalistas. O sea, es otra visión, porque el ecofeminismo también lo que nos lleva es a hacer una redefinición de nuestra especie, quiénes somos, ¿no? Hacia un nivel más profundo. O sea, hay un nivel empírico, las mujeres como víctimas y esto, algunas feministas, toman conciencia de que biológicamente, por ejemplo, todos los pesticidas, los insecticidas nos afectan mucho más porque son los llamados senoestrógenos que actúan. Y aquí me remito a una especialista, una endocrinóloga como es Karma Valls, en su libro Medio Ambiente y Salud, en donde trabaja toda la cuestión de cómo afecta a las mujeres, cómo los cánceres ginecológicos, el síndrome de hipersensibilidad química múltiple, etcétera, están relacionados con la contaminación ambiental. Entonces, hay una razón, hay un interés de las mujeres objetivo en que cambiemos la forma de producir, que vayamos hacia una forma agroecológica, ecológica. Y luego, mujeres que, las mujeres, son las mujeres fundamentalmente, aunque no se denominen ecofeministas, las que están haciendo continuamente las tareas de reciclado en el hogar, todo eso que tiene que ver con la vida cotidiana. Entonces, bueno, lo que quería simplemente señalarte es que hay un panorama muy amplio que va desde las ciencias, desde la epistemología, cómo hacer ciencia mirando la naturaleza de otra manera, hasta la vida cotidiana de cómo gestionamos nuestra relación con el medio ambiente, con la naturaleza, etcétera. Y con respecto a lo que señalabas, yo estoy de acuerdo, efectivamente, y por eso yo hablaba de no mistificar el mundo rural, por eso que tú señalabas, justamente. Hay una cosa en la que no estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, parcialmente, solo de acuerdo. Cuando has dicho nuestros abuelos eran los indígenas, ¿no? Más o menos. Es un poco así, es un poco metafórico, pero no, lo digo porque nuestros abuelos, que fueron muchos inmigrantes a América, por ejemplo, mi familia, pues se encontraron con una realidad con la que diferían mucho. Ya eran, porque el proceso de la modernidad, que cambia la visión de la naturaleza y la forma de entender la propia vida, claro, es, y tú lo sabes, muy antiguo, empieza quizás en el renacimiento ya, siglo XVII. Entonces, nuestros abuelos ya tenían otra visión mucho más instrumental, ¿no? Y dicho esto, sin mistificar a los pueblos originarios de América tampoco. Nada, también continuando, intentando ir recogiendo algunas de las voces para seguir, ¿no? Como construyendo también ese debate, creo que de alguna manera también está ahí sobre la mesa. ¿Cómo situamos la atención a lo cotidiano, a lo micro? De alguna manera, lo que está respondiendo es también cómo atendemos a esa cuestión más procesual desde el ámbito del arte, ¿no? Y cómo de alguna manera es lo que nos está cambiando ciertos relatos en torno a no solo visibilizar o trabajar en torno a lo monumental, lo épico, y que de alguna manera creo que es importante también cuestionar esa visión, ¿no? De solo se atiende a lo monumental, a esa figura del héroe, a esa figura de lo épico, y cómo de alguna manera a través de poner el foco, la mirada, en lo micro, en lo más pequeño, en los otros procesos, en lo cotidiano, estamos también resituando, bueno, pues otras formas también de pensar el papel también de la cultura, la forma de hacer arte también, o el propio, bueno, pues esos otros procesos, ¿no? Y creo que de alguna manera es acercarnos al rural, también nos permite poner ese otro foco en esos procesos muchas veces más invisibles. Quiere decir, por ejemplo, cuando hay procesos de resistencia política, es verdad que se ve muy claro en una ciudad, porque hay una macro manifestación, en la que participan 300.000 personas, eso es evidente que hay un proceso de revuelta ciudadano, pero en el medio rural van a ser otros procesos mucho más invisibles, no que se generan de otras formas. Poner ese foco y mirarlo desde ahí seguramente nos permita leer también esa realidad de otra manera, al igual que también es interesante y creo que es importante que desde el arte y desde la cultura también nos situemos en pensar esos procesos, eso menos monumentalista de alguna manera, ¿no? Y épico, ¿no? Que yo creo que hay que cambiar ese relato de esa epicidad, no vamos a ser héroes, ni mártires, y ahí, digamos, esa idea de mártir está de otra manera, mucho más en lo cotidiano y creo que desde ahí seguramente podemos construir más y además nos permitirá también no tener tanto miedo a esa idea de fracaso y de impotencia, ¿no? Quiere decir, no ser ese épico que todo lo soluciona, y si no ir construyendo a través de todas esas redes y pensar desde ese punto de vista más ecosistema, ¿no? Cómo somos una parte más de un todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues pasamos la voz ahí también. Sí, yo creo que el trabajo, digamos, con lo cotidiano, ¿no? Como herramienta para generar un discurso, una práctica cultural, nos parece muy importante. Sí, ahí. Y esto tiene que ver también mucho con el concepto de tiempo, ¿no? El medio rural, ¿no? Y cómo a través del, digamos, analizar o de construir el concepto de tiempo, el concepto de temporalidad, ¿no? El trabajo con la cultura, pues creo que en el medio rural tenemos mucho que aprender, ¿no? Y incorporar a la práctica también de las propias ciudades. Sí, allí. Un momento. Siento interrumpir. Y solo por terminar de enlazar esto que decís con lo que ella decía de cómo podemos intentar trasladar las acciones culturales que suceden en el campo a la ciudad, creo que hay algo de todo lo que se está hablando sobre el valor del cuidado y otro tipo de temporalidad que viene marcado por el tipo de trabajo que hay en el campo, ¿no? Y por aceptar la ineficacia del trabajo. Es un trabajo que está siempre en continuo, hacerse, y que se suspende cuando hay demasiado sol o cuando llueve demasiado. Esa forma de hacer es muy poco épica. Esa forma de hacer es muy poco artística. De arte de obra realizada y que se pone en un pedestal. Hay un cambio dentro de los valores de percepción. Que si no se hace será difícil. Que los valores culturales se puedan transmitir a la urbe. Sobre todo por eso de lo que hablabas de la competitividad, ¿no? Y como otras formas de hacer. Cuando estás dentro del campo y ves que todo es estacional y que la muerte entra en juego y que lo débil entra en juego, lo frágil entra en juego, pues también te hace pensar en qué tipo de producción cultural puedes promover y cómo lo hacen. Y en ese sentido, lo que habláis de lo épico, para mí está muy relacionado en qué temporalidad tienen los trabajos en el campo. Solo quería añadir eso. Buenos días. Venimos de una aldea de Aragón de 60 habitantes, donde desde hace 14 años tenemos una casa dedicada exclusivamente al arte. Y me gustaría hablar solo del arte, a la creación y a la investigación artística. Durante 14 años nosotros hemos vivido cómo los artistas les hace bien venir al pueblo. Vamos a decirlo. ¿Cómo se llama el espacio? La Cala, la web, la cala.es. ¿Por qué les hace bien? Pues por cosas que decías tú, Jorge, porque descubren que se pueden relacionar, además de con los humanos, se pueden relacionar con la tierra, con el sol, con el agua. Yo añadiría que descubren que se pueden relacionar con el silencio. Y en esa relación con el silencio descubren que se pueden relacionar consigo mismos. Que a lo mejor en la ciudad no han descubierto que pueden estar a solas consigo mismos. Entonces, todas las bondades de lo que ofrece el campo para el artista de ciudad, yo creo que nosotros las hemos testeado todas y funciona. Me gustaría hablar para qué necesitamos la ciudad la gente que vivimos todo el día en el campo, no ese que va a hacer la residencia, que luego… Pues necesitamos para dos cosas. Una, para tener relaciones personales. Para que sean más ricas. O sea, los mismos 60 todos los días, cuando además de esos 60, muchos ya ni salen de casa, a lo mejor pueden pobrecer un poquito. Entonces, yo creo que ese encuentro de la ciudad es bastante interesante. Pero sobre todo la necesitamos para algo de lo que todavía creo que no hemos hablado y es que todo lo que produce un artista en el campo lo tiene que vender en la ciudad. En el campo no se venden cuadros contemporáneos. En el campo no se venden novelas. No se venden obras de teatro. En el campo francés, sí, un poquito más. Un poquito más, pero porque la sociedad francesa quizás reconozca más la obra que al que la hace. Cuando digo vender, no digo vender solo de dar el dinerito. Digo que si quieres que tú no lo velas a alguien, pues igual hay que ir a algún cóctel, igual tienes que acercarte a algún medio de comunicación en la ciudad, igual tienes que acercarte a alguna universidad, igual tienes que hacer muchas cosas que a mí me parecen bien. Pero creo que tenemos que ser conscientes de que nosotros estamos obligados a salir, los artistas que producimos en el campo, estamos obligados a salir a vender a la ciudad. Muy bien. ¿Alguien más? Aquí. Hay tres. ¿Quién lleva? Ah, vale. Aquí. Tenemos cuatro turnos, creo. Levantad la mano para que os tengamos… Vale. Hola. De decir, pues su nombre casi mejor y luego la institución a la que representáis. Siempre queda bien porque después vemos los vídeos y también nos permite ubicar a las personas, ¿no? Bueno, me llamo Marisol y estoy interesada en el ecofeminismo y en todo lo que se está hablando aquí, pero por parte de… porque, bueno, estoy haciendo un guión de cine y me interesa toda la visión y el imaginario al que se puede llegar con esta nueva sociedad a la que queremos llegar. Entonces, como… bueno, el libro es la quinta edición del ecofeminismo, que antes hablaba con Alicia Puleo. Y quería ver qué soluciones, aunque desde el arte y desde… se podrían hacer, por ejemplo, a ver, problemas ecológicos que tenemos en España muy serios es la sequía. O sea, yo vengo de un pueblo de la Mancha y he vivido siempre con problemas de sequía de siempre, pero ahora es todavía mucho peor. Y me interesa también mucho con lo del cambio climático y las ganaderías, pues también que María contase un poco los conflictos que se pueden dar. También, no sé, las vacas, los cerdos, también el conflicto con el amor al animalismo y cómo se puede todo esto gestionar, porque yo veo muchos conflictos. Hablamos de lo local, pero, por ejemplo, el agua, yo veo que el trasvase del Ebro… Hay muchas cosas que son difíciles de solucionar y no es este el foro. Pero, bueno, sí que me gustaría llevarme de aquí un imaginario, o sea, que soñemos un poco, ir un poco más allá y decir, bueno, hacia dónde queremos ir y qué… la mujer, qué valores, qué mujer vamos a tener en el siglo XXI que pueda tomar las decisiones, que pueda hacer una política, si es solidaridad y generosidad, si es de cooperación, si es de cuidados, si no sé, un poquito soñar a lo bonito y a lo grande y quitarle también tanto peso y nada más. Y también un poco la importancia de los artistas en lo rural, que pueden hacer, cómo podemos contribuir todos un poco a gestionar esto, porque hablábamos de la publicidad. Antes decía que la publicidad en las ciudades, pues que se quitarían. Pero yo creo que sí que se están consiguiendo muchas cosas. Por ejemplo, la campaña del aceite de palma, pues ha conseguido que ahora ya, esta mañana, quien ha visto la nocilla sin aceite de palma, bueno, pues algo se… O sea, sí que todo es necesario y yo creo que si todos nos pusiésemos a ser conscientes del problema o de la cantidad de problemas que hay y que se podrían resolver de otra manera, pues lo podremos conseguir. Pero si no queremos ver los problemas y no queremos que nos hablen y seguir como hasta ahora, pues no vamos a ser, no vamos a avanzar. Bueno, ya está. Gracias. Si queréis vamos a recopilar tres preguntas, ¿no? Así vamos más ágiles y después contestamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Ginés Sánchez, productor y director de teatro. Bueno, yo creo que los problemas que hay en el mundo rural, yo creo que han quedado claros, vigentes, pero creo que nuestro trabajo como gestores también es buscar soluciones y alternativas, ¿no? Creo que ese es nuestro principal objetivo. Entonces, a mí me gustaría también que entre todos hiciéramos un poco de autocrítica y nos planteáramos qué estrategias no estamos desarrollando o qué líneas de acción no estamos teniendo en cuenta para que haya esa intersección o ese camino de ida y vuelta que plantea el debate para la acción cultural y artística, ¿no? Creo que hay cosas que sí pueden tener visibilidad en zonas rurales, pero creo que a lo mejor no estamos teniendo en cuenta que las estrategias que estamos desarrollando o las propias acciones quizá no son las adecuadas. Entonces, no sé, me gustaría que hiciéramos un poco de autocrítica en ese sentido y que las pusiéramos encima de la mesa, ¿no? Porque muchas veces hablamos de lo nuestro y nos enroscamos en lo nuestro, en lo nuestro, en lo nuestro, pero no tenemos en cuenta que como gestores nuestro trabajo no es desarrollar lo nuestro, sino crear un espacio de comunicación, de acción, de intersección, de comunicación, de respeto a la tradición. Estoy también en esa línea que planteaba Benito antes de que quizá la contemporaneidad en el mundo rural es rescatar la cultura que el propio mundo rural tiene, ¿no? y rescatarla para poder potenciarla a la sociedad de hoy, ¿no? Porque también no se olvide, es una cultura en la que la oralidad y la palabra está muy presente y el respeto a una serie de valores que quizá se están perdiendo completamente. Gracias. Mi nombre es Fabiola y, bueno, vengo, soy peruana. He trabajado, soy aquí en medio de polizonte, tenía mucha curiosidad de este espacio. He trabajado ocho años en el Ministerio de Cultura del Perú impulsando la política de puntos de cultura, una probable ley, bueno, la ley de puntos de cultura y una probable ley de cultura de vida comunitaria. Una de las cosas que me parece más interesante es todo lo que compartimos a nivel de reflexión, ¿no? Porque me siento como en casa, es decir, estos debates y estas formas de empezar a tratar de vincularnos desde el arte como algo transversal a nuestras propias narrativas que van más allá del urbano, ¿no? A lo que siempre ha estado asociado desde Occidente el arte y donde en Perú y, bueno, en Latinoamérica venimos reflexionando desde hace mucho tiempo. En Latinoamérica o en la zona sur, sobre todo, hemos trabajado articuladamente varios países en impulsar ese tipo de debates, ¿no? A partir de un encuentro que se llama el Encuentro de Cultura de Vida Comunitaria, se han impulsado políticas en varios países como Brasil, Chile, Argentina, Perú, Ecuador, México, prontamente, vinculadas a estos temas, ¿no? Y espacios también que nos articulan desde el gobierno, pero también desde la ciudadanía, ¿no? De hecho, son espacios que la ciudadanía misma ha impulsado y ha logrado, de alguna manera, insertar en los gobiernos, ¿no? O insertarnos, nos hemos logrado insertar en los gobiernos para poder transformar las políticas, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta iba un poco enfocada más al tema de la articulación. De alguna manera, ¿en qué medida o si existen espacios en donde los proyectos, que por cierto agradezco mucho que hayan compartido todo porque me parece súper interesante, ustedes se relacionan, ¿no? Como proyectos que trabajan, digamos, en esta reflexión o en estas narrativas, si existen un espacio de encuentro que ustedes tienen, más allá de un espacio que puede estar generando el espacio, el gobierno, ¿no? Y por otro lado, si también existen espacios de encuentro hacia afuera, ¿no? En el continente europeo o hacia, mirando hacia Latinoamérica. Bueno, sé que, bueno, Campo Adentro habrá participado fuerte con el tema de Arco, incorporando a los artistas peruanos, pero sí hay, o sea, siento como que este debate es un debate que nos pertenece a muchos, ¿no? Y que tal vez sería como bueno compartirlo de una manera más amplia, ¿no? O sea, como les decía al inicio, ¿no? Yo siento que sigo en casa. El debate es como exactamente el mismo. Entonces, bueno, esas eran mis preguntas. Gracias. Gracias. Retomando un poco en esa cuestión, sí que creo que es necesario seguir fomentando e impulsando ese tipo de lugares de encuentro y creo que también otra de las cuestiones también que parece que también está reversal también a la mesa es poner en valor la necesidad de generar lugares de encuentro como se generan en los contextos en los que trabajamos, en otros contextos, ¿no? Para generar esas relaciones también en campo-ciudad, con otros territorios, otras latitudes y además con la cuestión de cada vez ese individualismo, ¿no? Y esa idea de internet que parece que estamos conectados, pero al final estamos perdiendo esa necesidad, ¿no? De cuerparse, ¿no? Que se dice a veces, ¿no? También de estar juntas también y de compartir. Y creo que también una... Y bueno, creo que ese trabajo también desde Cubo Verde ha ayudado también, ¿no? Bueno, a esa posibilidad de generar también esos cruces que yo creo que también hay que también, ¿no? Como agradecer. Y luego también retomando una de las cuestiones que situabas, creo que hay uno de los problemas en este ejercicio desde el ámbito de la cultura que tenemos que también tener cuidado es como ese relato también muchas veces que tenemos también victimista de nuestra situación y de nuestra precarización, que es verdad que está ahí, es fundamental situarla porque vivimos una precariedad absoluta. Pero que el discurso que digamos que estamos haciendo hacia afuera muchas veces viene solo dado, bueno, pues que si el IVA es mayor o menor. Creo que nuestro papel es también y la importancia que puede tener la cultura, digamos, de cara a también la sociedad y la falta de prestigio y de importancia, no de prestigio, a lo mejor me da un poco igual, sino no está valorizado socialmente la cultura. Y ese es un problema que hay ahí, que al final está trasladando de fondo en proyectos que están más relacionados en el ámbito rural, muchas veces una queja que hay a proyectos artísticos o culturales es que no son proyectos de desarrollo rural, claro, porque quizá hay una atención, una necesidad más urgente o material de solucionar problemas y entienden que ese trabajo tiene que ser para gente de desarrollo rural que pueda hacer ese trabajo, un ingeniero que pueda ayudar, y sin embargo es más difícil de ver la utilidad que pueda tener la cultura o el arte. Y creo que lo que está habiendo al final, y se traslada no solo en el ámbito rural, sino en la ciudad y en otros contextos, es que no hemos sido capaces de hacer ver el papel importante que tiene que tener la cultura en nuestra sociedad. Eso lo que genera es que no se paguen esos proyectos, que se entiendan que generar esos ecosistemas, esas relaciones, eso sale solo, etc. Y eso es un problema que creo que como sector, bueno, no tanto como sector corporativo, pero sino en general, que debemos de cuestionarnos de no solo a una cuestión más personal de IVA o no, una cuestión más de sector, digamos, sino un poco a esa contribución a los procesos de transformación social. Y yo creo que está ahí detrás de… Sí, entonces, bueno, justo enlazamos con la primera pregunta, ¿qué puede hacer la cultura, qué pueden hacer las artes para incidir más allá de lo autorreferencial, para incidir desde un punto de vista social y político, en calidad de vida, en vinculación con el lugar, en bienestar, etc., en los municipios más pequeños? Yo casi consigo más la práctica artística como una práctica activista, más que tiene que ver con el trabajo con las personas, porque muchas veces la práctica artística, medioambiental, ecológica, se queda muchas veces ahí, y no tiene en cuenta las personas que viven en el lugar. Por lo tanto, ¿cómo pueden las artes y la cultura incidir ahí? Sí, contestando, Marisol, a tu pregunta. ¿Cómo puede el arte hacer algo? Bueno, ya se ha dicho bastante, pero yo estaba pensando, estaba recordando una conferencia de una especialista de arte, Teresa Lario, de arte y feminismo, a la que asistí el lunes, y justamente ella nos hablaba de Lucía Loren, una artista que ha trabajado sobre el tema de la sequía, y tiene una obra que es Coser la Cima, se llama, que va cosiendo las fracturas que tiene la tierra, y eso, bueno, es la imagen, justamente, que llama la atención sobre la situación, y ella trabaja siempre todo con elementos orgánicos, que vuelvan al ciclo, que no generen, en fin, desperdicios, desechos, etcétera. También pensaba en la artista que ha ilustrado el libro este que va a salir ahora a mediados de marzo, que es una artista ecofeminista, que es Verónica Perales, y que tiene una obra hecha en Córdoba que es participativa y que une lo rural con las redes sociales, con lo digital, y que es Ecología de un Abrazo. Luego, la otra parte de la pregunta es muy complicada, es lo de los conflictos y las disonancias que tú veías, en fin. Bueno, a ver, en el ecofeminismo hay dos posiciones distintas, una, y en ética ambiental, también, que es, una es el ecocentrismo, que es, que nos dice que lo valioso es el ecosistema, y otra es el censocentrismo, y el censocentrismo está basado en los individuos, y nos dice que debemos respetar a aquel que siente, que tiene capacidad de sufrir, que tiene capacidad de sentir. Entonces, no es lo mismo el ecocentrismo que el censocentrismo, y este es el debate al que asistimos hoy entre el ecologismo y el animalismo, porque en el ecologismo importa, por ejemplo, la muerte de un animal, si ese animal es de una especie en vías de extinción, por ejemplo, pero si la especie es superabundante, entonces, no importa tanto, o no importa nada, mientras que para la ética animalista, lo que importa es ese individuo que siente, y que siente dolor, y que quiere vivir. Entonces, conflictos, claro que los hay. Yo he mantenido en algunas publicaciones anteriores que deberíamos, entre todos los movimientos progresistas, progresistas en el buen sentido, no en el sentido único, etcétera, que queramos vivir en un mundo mejor, con menos sufrimiento, con más justicia, con más igualdad, que deberíamos hacer algo así como unos pactos de ayuda mutua. La idea de ayuda mutua la tomó de Kropotkin, pero pactos de ayuda mutua serían pactos de no agresión y pactos, bueno, puntuales, que no quiere decir estar totalmente de acuerdo en todo, tampoco quiere decir suspender todo debate, habrá que seguir debatiendo, pero no desgarrarse mutuamente, de tal manera que ya es imposible hacer un frente común en algún aspecto necesario. Entonces, ecologismo, animalismo, ecofeminismo, pues tienen muchas cosas en común y habrá que tratar de minimizar, pienso yo, los roces, potenciar los apoyos y seguir debatiendo. El horizonte, yo creo que tiene que ser un horizonte óptimo. Mientras tanto, nos vamos acercando. No sé si te he contestado. Hola, perdón, se me olvidó tu nombre porque soy... Marisol. Hola, Marisol. Bueno, yo respecto al tema del animalismo, tengo, claro, tengo un montón de opiniones y muchas de ellas encontradas, ¿no? Conmigo misma, la primera, porque yo además también vengo de un entorno urbano donde yo asumo una ganadería ecológica, un proyecto compartido con mi pareja y entonces, pues yo venía con otro tipo de mentalidad hasta que de repente la práctica diaria también te encuentra o te dispone ante ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo que no soy vegetariana ni vegana, aunque como muy poca carne porque tengo un problema endocrino de tiroides y no debo de comer mucha carne, a mí lo que me preocupa realmente de estos temas es cómo se aleja la muerte de la vida cotidiana y cómo un sistema industrial de producción de alimentos nos aleja de la realidad de que para que podamos comer un filete ese animal ha muerto. Entonces, yo ante esta disposición ética, filosófica, práctica, política, económica y social decido producir lo que como en la mayoría, o sea, en la medida de lo posible porque no producir todo lo que como, decido poder comprar o consumir productos de compañeros de producciones agroecológicas de pequeñas familias que estamos en esa lucha. Muchas veces, desde la ceguera que implica por todas las partes y por todos los discursos la unidireccionalidad o reducirlo todo a lo simple cuando la vida y la realidad son profundamente complejas, muchas veces se lanzan bombas contra personas como por ejemplo en nuestro caso que escuchamos a todas las partes y participamos de este debate y muchas veces el enemigo no somos nosotros, es un sistema de producción industrial que maltrata a los animales y a las personas. Yo siempre que hablo y me gustaría retomar un poco la idea de localidad con G y con C y volviendo un poco a lo que comentaba ella, a mí me gustaría que la persona pudiera dotar de sentido a su existencia a través de una conciencia planetaria de lo humano, también de lo animal, en un sentido de que nos importen las personas que se mueren en el Mediterráneo al igual que nos importe que haya mendigos en nuestras calles, en ese sentido de globalización y que todos en la medida de lo posible tengamos elementos para actuar desde lo local que creo que es desde donde mejor se transforma a medio y largo plazo en nuestras prácticas. Nosotros estamos en esa lucha que no es incompatible con una manera de bienestar animal y sin embargo sí es incompatible con el otro lado. Yo vengo a la ciudad y veo perros obesos con chándal y un montón de abriguitos de colores y pienso en mis perros loberos de raza rústica sin collar y muchas veces sin microchip porque jugamos con el riesgo de la existencia y entonces pues bueno pues pienso etológicamente qué desea un animal si correr y ser libre o estar en un piso de 60 o 70 metros alimentado con un pienso basura y sacado por un dueño que recoge sus excrementos en pequeñas bolsitas. Es decir también hay que pensar siempre los trazos de dónde vienen los discursos desde dónde se nos habla y desde dónde se nos impone muchas veces las situaciones y en este sentido creo que la autocrítica y sobre todo la capacidad emancipada de poder decidir de poder ser libre de poder ser libre de ser no de tener creo que por ahí puede ir un poquitín el asunto. Yo creo que abrimos ahí una de las grandes tensiones que hay también en las formas de estar en el medio rural con otras bueno con otras estrategias también políticas creo que de alguna manera lo que abre es una fuga que no va a tener solución y que se nos va a escapar en este foro y tampoco por no centrar un poco la atención en eso pero sí que me gustaría también si a Marta también le parece hay un proyecto también muy interesante aunque sea solo un esbozo de nada sobre la relación entre el lobo y la presencia del lobo y los agricultores que hicieron también mediando con la fundación entre tantos no sé si podías bueno situar un poco ese trabajo de mediación que yo creo que también es interesante como hubo ese trabajo ahí aunque sea simplemente un esbozo porque creo que se nos escapa aunque creo que sí que se pueden generar esos puntos yo aquí de de super explota que se pueden generar esos puntos también de conexión ¿no? solo situarlo un poco tampoco lo puedo o sea no puedo ser súper onda en ello porque yo no he estado trabajando directamente en ello pero bueno pues por mencionarlo por si por quien no lo conozca etcétera y porque además me parece estaba pensando precisamente en que me parece que tenemos que adoptar ciertas estrategias desde la cultura que creo que no estamos adoptando a nivel general me refiero bueno lo que lo que está mencionando Fran es el grupo de trabajo Campo Grande que han estado trabajando los últimos años en el otro de los nodos de debate como importantes entre las entidades de tipo conservacionista ecologista animalista y todos los chistas que queramos meter ahí y los y las ganaderas que intentan hacer su trabajo en el rural entonces aquí hay un debate muy complejo y muy serio que desde la fundación entre tantos se ha estado facilitando y habilitando ese diálogo para establecer unas líneas de trabajo y de reflexión conjunta que de hecho se han presentado hace bien poquito y podéis consultar en internet de manera íntegra y precisamente esto es lo que me parece como destacable porque al final durante toda la sesión como que está sobrevolando esa cierta mirada desde lo hegemónico hacia el rural y esta cierta exotización todo el rato incluso se ha estado como contraponiendo lo que es cultura y arte contra el rural como si allí no hubiera cultura o arte y esto tiene relación con el tema de la etnografía que tú has mencionado también y que también algunas entidades están trabajando creo entonces por otra parte también pienso que es hasta cínico intentar exigir que en el rural se establezcan diálogos muy horizontales en términos de cultura que en las ciudades no estamos estableciendo es decir porque ahora vamos a exigir que en el rural las políticas de cultura se construyan de abajo arriba cuando no lo estamos haciendo en ningún lugar y estoy hablando en términos muy generalistas claro entonces a ver dónde ponemos las exigencias porque igual lo primero que hay que hacer es revisarse a una misma y empezar por los ecosistemas que tenemos más cerquita cada una para que todo pueda ser más sostenible en términos generales pero creo que esa vía habilitada en este caso por la Fundación Entre Tantos en un tema tan complejo como el del lobo es una vía de trabajo que tenemos que implementar en cultura o sea pues igual hay que hacer mucho menos y pasar más tiempos juntas hablando reflexionando y debatiendo sobre los temas de los que depende nuestra vida nuestra biodiversidad nuestras ganaderías extensivas etcétera y por último mencionar una cosa y es que también como que me ha parecido que se ha desplegado por ahí la idea como que en la cultura ya se ha desplegado aquí como todas las problemáticas que tienen que ver con la relación entre el rural y lo urbano y yo que en realidad o sea yo vivo en una ciudad periférica y provinciana pero ciudad y estoy intentando aprender todo lo que puedo del rural para lo que primero creo que hay que hacer es abrir las orejas porque y decir mucho menos vaya pero bueno pues creo que lo que hay que pensar es en eso en establecer esos diálogos y desde luego en hacer menos y pasar más tiempo juntas es que creo que ahí está la posible sostenibilidad porque al final eso estamos exigiendo como que y en relación con las industrias culturales y con el turismo como que de repente se generen unos ingresos geniales en el rural en términos culturales cuando si es que no podemos sostenerlos en ninguna parte o sea creo que la sostenibilidad también tiene que ver con el dejar de producir bueno tengo más cosas muchas gracias Marta creo que Fernando también Fernando Garciador y con muchísimos años de experiencia en la práctica artística y activista en el medio rural quería decir alguna alguna tiene ya el micro no solamente el o sea la la cuestión quizás que habías lanzado un poco al aire sobre qué cosas se pueden hacer ¿no? desde las prácticas artísticas y culturales contemporáneas en relación a la problemática rural que también estaba la compañera pues un poco dibujando y que hablábamos antes en el descanso ¿no? sobre hemos hablado mucho del encuentro campo-ciudad y cultura urbana y cultura rural y también hay desencuentros compañero en el cañedo que está ahora con el rebaño de Inland pues en su canal youtube o sea es un caso de pastor youtuber célebre pues él ahonda mucho ¿no? en estos desencuentros yo creo que una forma también pues provocativa y vamos a hablar de todo esto y lo que creo es que justamente la labor quizás del artista es elaborar ¿no? y trabajar sobre estos estos diferentes pues retos dificultades visiones también a futuro ese papel del artista como el hacedor y que no es que sea el profesional del arte sino el que también genera complicidades y co-creaciones ¿no? y ese artista de pueblo pues a lo mejor se va a encontrar con la dificultad que comentaba el compañero Aragón de no se vende en el pueblo pero es que quizás está también intentando trasplantar un sistema de arte que es generado de los salones de París de cuando la burguesía empieza a coleccionar y tal al campo lo que tenemos que reinventar es un sistema también de cómo se sostiene la actividad artística en el campo que es diferente que no es a lo mejor vender un a lo mejor no tiene una forma de producción teatral que tiene que tener un teatro ¿no? y que se tiene que producir allí lo que quiero decir es que en estos últimos diez años cuando hicimos el encuentro en el Reina Sofía así hablamos mucho de bueno claro pero es que ya hacer arte no solamente arte naturaleza o todo esto ¿no? es hablar con los conflictos también latentes en el medio rural o las dificultades yo creo que a nivel conceptual pues vemos que está ya como muy articulado y hace falta también extender esa base de práctica o sea que casos que producciones artísticas son de interés no solamente en un pueblo sino también en el sistema de arte establecido o sea creo que nuestro reto y lo vemos ahora porque lo fundamental quizás para ese paso de pasar de conceptualizar a hacer es formar y estamos trabajando por ejemplo con el máster de agroecología o con la Universidad Internacional de Andalucía con agroecólogos para que empiecen a ver qué posibilidades tiene el arte en un proceso de desarrollo rural nos encontramos que cuando se habla de la agroecología de arte se malentiende y a veces se plantea como arte prácticas que dentro del sistema artístico se considerarían malas francamente o ya ir a hacer un graffiti pues no pues sí es ilustrativo ¿no? pero no tiene a lo mejor la profundidad que puede tener las prácticas artísticas que han generado en un siglo de vanguardias y de expansión en el ámbito urbano sobre todo y por otro lado desde el arte pues sí también se formaliza lo rural como un ámbito de representación como un ámbito muchas veces deshumanizado solamente ahora estamos viendo exposiciones cada vez más atentas a lo que es el legado de artesanías el craft el nuevo materialismo pero de una forma muy abstraída de los procesos sociales entonces también ese es otro riesgo entonces ese desencuentro entre cómo mira el artista al campo cómo mira el campo al arte o el agroecólogo hay que trabajarlo en la formación y bueno yo creo que principalmente era esto lo que quería decir que quizás el reto va a ser que las propuestas tengan también un reconocimiento y una validación en el ámbito del arte contemporáneo para cambiar la conversación y para que más artistas pues digamos entren en esos criterios de validez un criterio de validez que ya no será solamente pues igual que antes era la mimesis que ese bodegón se pareciera a las frutas que tendrías en la mesa sino a lo mejor una cuestión de cuánto ha conseguido que en ese pueblo por ejemplo la gente cuando se vaya a ese artista siga generando cultura o siga que la cultura que ya generan pues siga siendo parte del día a día siga empoderando o no o permita plantear que un conflicto con el tema del lobo pues no se simplifique y yo que sé como hacen los sami los sami de Escandinavia están generando un nuevo indigenismo y están diciendo que nuestra relación con el lobo es sagrada pero también tenemos una relación sagrada con los renos y como articulamos esta doble relación Sí, yo creo que la clave está ahí no tanto producir como entender que está pasando y hacer una labor de medio de mediador para hacer lecturas nuevas que sean propositivas y que miren hacia el futuro en definitiva ¿Alguien de vosotros quería o seguimos con Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Manache soy fotógrafo y sociólogo también extremeño quería dar un pelín de contexto soy de una zona de pueblos de colonización una comarca que son 10-12 pueblos mayoritariamente se dedican a la agricultura lo que se ha comentado al inicio del debate como progreso aquí produce una expulsión de la gente del campo porque es aplicada a los métodos productivos entonces hace falta menos mano de obra y quien se ha desarrollado de alguna manera en el progreso luego no tiene modo de aplicar estas técnicas en la propia tierra y tiene que emigrar quería bueno mi punto de vista por lanzar unas líneas como de futuro es que no podemos perder de vista la diversidad y la inclusión y lo digo desde dos ideas que os voy a plantear una de ellas es el caso del Valle del Jerte ahora está precioso porque está empezando a florecer pero eso es fruto de una transformación del paisaje que ha eliminado otras producciones la gente mayor de esos pueblos te puede llegar a decir que ellos cuando eran jóvenes comían del campo todo el año y ahora no ahora es la cereza se vende y se acabó ese proceso esa relación con el campo luego por otro lado Extremadura es la primera comunidad autónoma en pérdida de población los colectivos más afectados son los jóvenes y las mujeres los datos de titularidad del territorio o de lo que es el suelo es prácticamente masculino entonces la mujer no está representada en el poder ni en la decisión sobre el campo creo que ahí el ecofeminismo tiene una tarea muy importante de recuperación como arrebatárselo a este capitalismo o a este modelo productivo o al sistema agroalimentario y creo que mediante el arte y con todos estos proyectos que hacéis es una manera muy interesante de producir ideas y pensamientos y creo que después de los pensamientos viene la acción y es un paso previo crear un tejido que de alguna manera represente estos valores de diversidad también que se están perdiendo en el campo de alguna manera y bueno era lo que quería señalar ¿Tu nombre era? Perdona Ernesto con H Ernesto Sí, claro Un apunte que me parece muy interesante lo que dices nosotros estamos a través de la cooperativa de Siete Valles de Montaña que solamente con esta gran mentalidad cooperativa que tenemos en general solo somos seis ganaderos tres ganaderas y tres ganaderos y una de las aportaciones que yo intenté hacer desde un principio desde las ciencias sociales fue trasladarlo a una especie de cooperativismo cultural donde en vez de esta lucha de egos que nos encontramos en las culturas en plural haya más cooperación y más capacidad de colaborar entre todas yo creo que es fundamental y en ese sentido también quizás en lo rural seguimos encontrando esa biodiversidad que ha sido anulada por un sistema de producción industrial que ha homogeneizado todo y sí que puede ser una vía recuperar esa biodiversidad a través de criterios de inclusión y de como decimos siempre los criterios trans transfronterizos y que se carguen estas dicotomías de naturaleza cultura y que al final lo que tienen que hacer es empezar a ser inclusivos y modelos abiertos a todo tipo de prácticas culturales que muchas veces es siempre lo mismo Exacto Bueno, si os parece vamos a ir enfilando la recta final no sé si entre el público hay alguna intervención más Sí Sí Dos Buenos días Tres A ver Bueno, mi nombre es María Laura Padrón formo parte de Alfresco Museos Efímeros esto es un proyecto que está en Villarejo de Salvanés y una pregunta que siempre se nos genera cuando hemos desarrollado de los proyectos que desde hace un año hemos llevado a cabo es el tema de la comunicación quizás porque nos interesa y en el grupo estamos dos personas que nos hemos dedicado y nos dedicamos a la comunicación y siempre nos preguntamos ¿cuál es la diferencia de comunicar los proyectos tomando en cuenta que no sea solamente difundir sino realmente llevar a cabo una comunicación efectiva de todas estas iniciativas que surgen en el entorno rural? Eso por un lado y la segunda ¿qué canales son realmente válidos para que estos proyectos se visibilicen? Es decir no es lo mismo contar con que la gente en Villarejo de Salvanés por ejemplo va a participar en algún proyecto si lo difundimos a través de las redes sociales como si vamos directamente a hablar con ellos y hacemos que participen ¿no? Entonces bueno quisiera saber su opinión al respecto y también el hecho de que así como el arte y la cultura debe estar enfocado en las personas en el sentido de al menos buscar esas historias que están allí la comunicación también debe hacerlo Gracias recopilamos la siguiente si os parece las tres que están pendientes y después ya rematamos Hola otra vez cuando yo estaba hablando antes cuando yo he propuesto cuando he hecho la exposición que he hecho antes también me refería al marco jurídico ¿no? Se está hablando de cuál es la situación del campo de la sobreexplotación o del criterio industrialización que tiene el campo todo este tipo de variables pero claro no sé cómo lo veis vosotros porque al final necesitamos un marco legal un marco regulador que no sé si tiene que ver con que porque el campo sí está súper regulado mis amigos que son campesinos saben más de papeles que un gestor están todo el día trabajando así hay un exceso de regulación que me parece absolutamente pernicioso y que me parece también ilustrativo de lo mal que está todo pero si nos vamos a un marco legal aún más grande ¿qué tipo de poder debería ser un mayor poder local deberían quitarse las diputaciones provinciales cómo se regularía esto? porque están hablando de una serie de iniciativas pero al final estamos dentro de un marco nacional un marco europeo el marco europeo que pone las cotas de la leche y dice cuántas cabezas de ganado se han cargado a la producción familiar de vacas no puedes tener 40 tienes que tener 100 porque si no no te das la subvención este tipo de cosas al final hay un movimiento ahora en Europa que está buscando este poder local a ver cómo se autoorganiza pero sin eso no se va a ningún sitio o sea ya puede haber mucha iniciativa mucha filosofía este foro es un foro público entiendo que desde aquí es donde tiene que hacerse esa petición no sé cómo lo veis vosotros pero es que si no si no se potencia jurídicamente no sé qué caramba se puede pretender más allá de soñar con algo que no se podrá realizar porque no habrá cómo desarrollarlo digo yo muy bien y la última aquí delante hola otra vez lo mío es solo una curiosidad porque por eso del camino y de vuelta que proponía el debate cómo porque entiendo que vosotros todos desarrolláis o en gran medida acciones culturales en distintos puntos del ámbito rural cómo lo reciben allí qué tipo de interés que encontráis allí a las propuestas que acercáis o que proponéis desde allí Bueno pues ¿quién se anima? Si queréis que hablamos empezamos por la primera que es la comunicación A ver sí rápidamente para Ernesto que hablaba de que hablaba de de la despoblación ¿no? El sexismo en el mundo rural tiene que ver también con la despoblación o sea que las mujeres no suelen digamos las mujeres suelen a veces huir si pueden del mundo rural porque el mundo rural no les es totalmente favorable y entonces esa si queremos atacar la cuestión de la despoblación pues una medida será que haya más igualdad que haya más acceso pues a la propiedad lo que sea lo que sea digamos y luego quizás yo diría políticas de acción positiva que alguna vez se hizo luego se abandonó las políticas de acción positiva que se alguna vez se han instrumentado bueno para las mujeres que se combinaran con políticas ecológicas porque muchas veces las mujeres tienen proyectos ecológicos de cooperativas de cultivos de lo que sea pero para eso hace falta un dinero hace falta algo y no suele llegar la ayuda entonces que se que se combinaran esas dos políticas de manera que los proyectos ecológicos de las mujeres ya que hay ayudas de políticas de acción positiva pues que se combinaran ambos es una idea pues yo creo que beneficiosa tanto para la igualdad como para la sostenibilidad Manuel Sí bueno tratando de responder así algunas cosas que habéis comentado o sea evidentemente el tema legal que comentaba el compañero es fundamental y es un entiendo que es un obstáculo importante también lo comentaba el chico que ahora se fue no sé bueno yo quería proponer un poco así como también como pregunta incluso como cuestión por ejemplo referente al turismo yo entiendo que también es lo suficientemente transversal como un poco trataba de proponer antes a través de la materialidad de los digamos de los hilos tecnológicos es lo suficientemente transversal como para articular pues espacios regiones y comunidades sin focalizarse en un ámbito de la producción o mejor en un sector de la producción eso sí me parece interesante porque también es una forma bastante esquiva a nivel incluso legal para ubicarte y más amplia también para captar fondos y entonces bueno yo en ese sentido me parece interesante por ejemplo un concepto que podría ser el de no rechazar dentro del turismo porque el turismo tiene o sea tú dentro del turismo puedes meter cualquier tipo de actividad realmente o sea puedes meter desde algo primario hasta algo mucho más artístico cultural o intelectual entonces un turismo activo nosotros por ejemplo cuando organizamos residencias realmente la persona que viene viene a trabajar como quien dice entonces ese carácter de un turismo contemplativo que sea invasor y que digamos que homogeneice el medio sino que de alguna manera esté controlado o amortiguado y pueda enriquecer y que pueda colaborar en el medio y también me parece interesante en este sentido el marco del cooperativismo porque el cooperativismo también puede proteger bastante bien actividades de diferentes ámbitos y creo que tendría que ver bastante con esto hay una cooperativa en País Vasco que se llama Las Indias Electrónicas no sé si lo conocéis que trabaja bastante en este marco digamos transversal de recursos vinculado a los commons tratando de dar modelos empresariales a a los conglomerados digamos de actividades regionales sobre sobre tu pregunta sobre los artistas cómo es el encuentro cuando van a los lugares donde de acción nosotros hemos trabajado desde Campo Adentro en como varios modelos pero bueno voy a resumir aquí dos como de residencia digamos residencia que consiste en que artistas los primeros años artistas iban a diferentes lugares del territorio a trabajar en un caso concreto en un lugar concreto yo creo que lo importante es que el artista va a trabajar va a aprender va a compartir no va no o sea en ese intercambio creo que todo puede suele salir bien o sea puede haber un poco de resistencia al principio pero y creo que es importante también que sean periodos largos o sea que no sea una cuestión de una semana diez días sino intentar que sean pues por lo menos un mes y luego el otro el otro modelo que se llama método móvil que tiene está inspirado de alguna manera en las misiones pedagógicas consiste en que todos no artistas pero ya ahí participa más gente como como antropólogos o arquitectos vayan a un lugar concreto a un lugar de estudio como se ha hecho en Mallorca recientemente o en la Vega de Granada y están durante un mes o más trabajando pues con con la gente que la gente el territorio y lo que lo que sucede ahí y creo que el tiempo es el tiempo es importante o sea que haya espacio para para ese encuentro y ese intercambio creo que y luego con lo de las comunicaciones creo que eso también enlaza con eso creo que es que en el CAR con nuestro barrio no podemos acceder a través de las redes sociales porque no mucha gente no las maneja y lo tenemos que hacer de 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 hablar y de encuentros y de invitar y de organizar meriendas y de y sí de esa hospitalidad de la que antes hablábamos y es la manera de comunicar luego es verdad que las redes sociales pues anuncian sí pero un trabajo más en profundidad yo creo que sí que requiere el encuentro nosotros sí bueno pues habla tú primero María y después ya sí referente al tema de la comunicación que comentaba la chica que herramientas y tal bueno nosotros lo hemos conseguido a través de entender la comunicación no tanto como función sino como espacio para el disfrute de escuchar al otro y entonces pues la vida cotidiana comer juntos charlar juntos pasear juntos pues te da esos espacios quizás para comunicar más y mejor por el tema legal que evidentemente nos está machacando desde el mundo de la producción agroecológica se ve de una forma bestial creo que es necesario o sea creo que una cosa lleva a la otra de lo que voy a comentar ahora recuperando espacios de participación ciudadana y de conciencia política creo que es como se puede empezar a cambiar las cosas nosotros te pongo un ejemplo muy cortito desde nuestra cooperativa estuvimos luchando para que el acuerdo marco que digamos especifica las pautas de cómo tienen que comer los niños en los coles tuviera cambios y se basar en la producción local agroecológica en las redes cortas kilómetro cero etcétera esto requiere de herramientas intelectuales y políticas que muchas veces no tenemos yo de derecho no tengo ni idea pero trabajando de forma cooperativa se puede llegar a tener representación pública y luchando porque es una actividad diaria y creo que requiere mucha militancia también si nosotros hablando del tema jurídico pues bueno en el primer foro de cultura rural uno de los grandes temas o ejes vectores fue la gobernanza la recuperar la autonomía la soberanía de los municipios los pequeños municipios que era por otra parte un sistema de gobierno tradicional en ellos y nos parecía fundamental incidir ahí de hecho hay experiencias ya ahora quizá en Escocia en sitios como Canadá donde otorgar o devolver la gobernanza al gobierno la autonomía de los municipios es fundamental para que se creen estructuras de resistencia de resiliencia y progreso también sobre todo a nivel demográfico después está si seguimos con el marco jurídico está la ley de desarrollo rural sostenible muchas veces invocada pero también muchas veces incumplida y creo que también deberíamos plantearnos en este país pues quizá una segunda oleada de descentralizaciones hubo una descentralización una sesión de competencias de las comunidades autónomas pues quizá tendríamos que pensar en una nueva una segunda sesión de competencias de las comunidades autónomas a los municipios y me salto el paso de intervención de las diputaciones y después dentro de la propia estrategia para el reto demográfico pues están incorporando medidas que se iba a presentar esta primavera no sé ahora con la situación política que va a pasar se iba a presentar la estrategia nacional contra el reto demográfico y junto a medidas de todo tipo fiscalidad acceso a internet etcétera pues bueno también hay una había una digamos un elemento paradigmático referente también que es la digamos recuperar medidas o filtros que hay en otros países como por ejemplo en el caso de Canadá que es lo que le llaman la lupa rural es decir que cada propuesta legislativa que pase por el Parlamento se someta a ese filtro cuál es el impacto de esta norma en el medio rural y cómo pues bueno ese filtro se debe aplicar y corregir en su caso en cuanto a la comunicación pues bueno nosotros justamente estamos trabajando también que es una de las cosas que se me ha pasado decir al principio estamos trabajando en un manual guía para el desarrollo ejecución y práctica de proyectos culturales en el medio rural bueno pues ya hemos recibido casi todos casi todos los capítulos y esperemos que también a lo largo de esta primavera a mayo o junio pues pueda haber la luz también para ayudaros un poquito a los gestores que trabajáis sobre el terreno sobre el territorio pues a mejorar las herramientas con las que contáis para llevar a cabo vuestras iniciativas y yo por mi parte nada más recordar que estéis atentos a nuestra web en las redes sociales la semana que viene lanzamos la convocatoria para el laboratorio en Asturias y le doy la palabra por último a Fran para que pueda hacer una rápida relatoría de las conclusiones más relevantes que nos llevamos de esta sesión tan ya maratoniana ¿no? A lo mejor es un poco exceso llamarles relatoría pero bueno es un intento nada creo que fue transitando a lo largo de la mañana siempre se estuvo hablando en esa idea de esa ecología de saberes que sitúa también la aventura de Sousa Santos a la vez que la ecología digamos también más animal y de fauna etcétera también esa ecología de saberes como superar ese monocultivo de la mente ese monocultivo también solo pensar en pinos o en euclitos o en ese formato de producción esa forma de producción más productivista y repensar ¿no? esa manera ¿no? que también situaban Mandana Shiva creo que lo que también el papel un poco ese papel que puede tener el arte o la cultura en estos tiempos es en esa capacidad de generar esas complicidades y de alguna manera ir atendiendo también a esa diversidad en esas complicidades se situaba la cuestión del tiempo y como tramar esas diversidades a través de facilitación de procesos en los que bueno pues poner en diálogo diferentes perspectivas que se tengan también en el medio rural creo que es importante también situar esa cuestión de la temporalidad como al situar ese tiempo también nos permite resituar la cuestión de producción y ponernos el cuerpo y la vida en el frente frente a esas visiones mucho más productivistas la idea de ecosistema que somos una parte de un todo creo que también es fundamental en esa línea también bueno de los tiempos de repensar también las formas no tan productivistas también yo creo que también muchas veces que nos oprimen de estar constantemente haciendo esos tiempos la cuestión del cooperativismo es fundamental en ese sentido creo que también en el ámbito de la cultura tenemos que aprender mucho del ámbito también agrario de esa capacidad de trabajar desde lo cooperativo en ese sentido también como estrategia política como podemos pensar esa idea de esos movimientos progresistas como esos pactos de ayuda mutua que también se sitúan desde el ámbito de rural también de esas redes de apoyo mutuo que muchas veces no están visibilizadas pero tampoco tienen por qué estarlo pero es que existen de una manera mucho más informal creo que también de forma estratégica creo que también se sitúa como uno de los bueno de esos objetivos en los que trabajar como también desde el ámbito de la cultura y el arte a través de abrir esas grietas a través de esa duda que también se ponía también puede cuestionar el papel de la propia universidad en los propios centros de conocimiento en lo que se situaba y también bueno pues esos liceros agrarios como también la dificultad de acceder a un conocimiento que a la vez nos permita incorporar ese relevo generacional de esa transmisión de saberes que hay toda esa brecha como la universidad debe ocupar también ese espacio la universidad y los centros educativos de alguna manera también sobre lo que hablamos de esa agrarización que es el medio rural hoy un poco esa cuestión de la importancia también de la movilidad no solo movilidad entre personas sino esa movilidad de saberes superar esa visión estanco y movilista del medio rural como el medio rural el mundo rural es un territorio también en constante transformación y condicionado por muchas políticas y eso también bueno va a alterar esa forma de leerlo y de alguna manera también se situaba también proyectos en los que deberíamos de estar alineados como es la cuestión de la soberanía en elementaria proyectos también tecnológicos fundamentales como pueden ser Open Source Ecology como abre también esas formas de atender a la producción o a las maquinarias el papel también del arte y de la cultura con ese poder de resignificación es fundamental cambiar ese relato sobre el medio rural sobre atraso y sobre sobre atraso o sea la idea de progreso como se cuestionaba la idea de progreso y de desarrollo el papel del arte que debe tener que debe tener ahí y un poco de alguna manera no sé si a lo mejor también para ir terminando aunque se abrieron tantas fugas creo que al final lo que se está respondiendo a través de estas de estas ideas del papel también del arte y del papel de la cultura y de lo que se está haciendo desde un punto de vista más teórico otras veces más activista y desde la praxis yo creo que también reivindico y creo que estuvo también presente en el conjunto de las intervenciones el papel de ese hacer como fundamental y ese hacer también como hace teoría bueno pues de alguna manera como desde ahí se puede ir respondiendo a esa crisis civilizatoria que se situó de ese colapso también ambiental de la cuestión del cambio climático ese antropoceno no creo que seamos capaces tanto de dar unas respuestas ante esa situación ahora por lo menos sí que nuestra capacidad de poder plantear algunas alternativas o por lo menos ciertas dudas abrir ciertas dudas de cara a poder pensar esos futuros que están por venir sin necesidad no de acabar con el propio planeta y con nosotras mismas entonces bueno yo creo que más o menos por lo menos bueno Fran más o menos nos has dejado aturdidos pues nada yo creo que ya hemos tenido suficiente seguiremos trabajando no obstante y os invitamos a participar en las siguientes actividades que tenemos en marcha especialmente también nos vamos a Soria en junio y creo que allí con un panel también internacional pues procuraremos seguir profundizando en estos temas y otros que nos surjan muchas gracias por venir y nada hasta la próxima aplausos aplausos Gracias por ver el video.